Toma 2, Sinfonía Prodaniana que da el nombre homónimo a la obra cantata ópera rock argentina a Luca Prodan. Chacarera Chacarera Sinfonía Prodaniana de locura y de amistad, sinfonía pa' los pibes, bien de abajo de verdad, adentro. Si canto una chacarera para el Tano Luca Prodan, con ritmo bien de acá, un común va a pestañear, Sinfonía Aster Chabón, nacida del corazón, jamás nunca indiferente, ronco grito de amor. Toma che, una guitarra y hace me latir el corazón, con una canzoneta, una chacarera, un rock, Sinfonía Prodaniana zapada del corazón, mezcla rara, milagrosa, de hippie, punk, qué sé yo, Sinfonía de la sangre, del amor y la pasión. Tal vez sí, por qué no, cantata y opera rock, Sinfonía Prodaniana, auténtica y visceral, Sinfonía de esta tierra, Sinfonía bien de acá, Arisca como mi gente, Sinfonía bien de acá. Sinfonía prodaniana, de locura y de amistad, Sinfonía pa' los pibes, bien de abajo de verdad. Segunda. Segunda. Adentro. Rea rebelde y fea, callejera sin igual, de venas improvisada, Sinfonía por demás, Sinfonía del respeto, en cualquier momento, en todo lugar, Sinfonía prodaniana, Sinfonía universal, Sinfonía cordobesa, sonrisa, galla de libertad, un poco pseudo punkita, y hasta tanguera quizá. Sinfonía, sinfonía锁, sin速ucha, sin FSA, Beauté y de la doctrina, sinfoníaナ, sinfonía prodaniana, dulce balada, reggae y escape, canzoneta de las entrañas, y chascarera metánoma, Sinfonía prodaniana, de locura y de amistad Sinfonía pa' los pibes, bien de abajo de verdad Sinfonía prodaniana, auténtica y visceral Arisca como mi gente Sinfonía, bien de acá